Música Presentan este programa Innova Hogar, Agricam, Intendencia de Colonia Confitería Los Dos Chinos, Agromecánica Tararira Julián Rodríguez Servicios Agrícolas Y Rústicas Rosario Música ¿Qué tal amigos? Es un gusto reencontrarnos Para una nueva edición de Agroavisos TV Directamente desde el campo Agroavisos TV, la imagen del campo Música Compartimos en el programa de hoy Cierre de cosecha de trigo Destete precoz, otra modalidad Estuvimos en San José En la firma del convenio Interinstitucional Para el desarrollo de la quesería artesanal Música 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 Con el productor y agricultor Diego Foderé De la zona de Hombude de la Valle Dialogamos en el cierre de la cosecha de trigo Que se realizó en tiempo récord este año También hablamos de la siembra de soja De segunda Y el estado de las sojas de primera No, la zafra ha sido muy buena Con un poco de De dispar la calidad Digo, ha habido calidades muy buenas Y calidades no tan buenas Pero a nivel general ha sido Una zafra buena En términos de rendimiento también Más o menos Promediando los 4.000 kilos A nivel A nivel de zona Y este Y bueno Ahora El tema Que nos está preocupando un poquito más Es el tema hídrico Lluvias Ya que últimos Los últimos 15, 20 días No hemos tenido lluvia suficiente Y lo cual La siembra en este momento Hay algunas Algunas siembras paradas Y las que se están haciendo Ya se están haciendo En secano En seco Vamos a decir Porque no hay No hay suficiente humedad en la tierra ¿Vos ves ¿Crees que esto pueda perjudicar Las que ya están sembradas? Digamos Las de primera Que ya están sembradas No Las de primera Que ya están sembradas Están Muy buenas Muy buenas Excelente te diría Porque se sembraron Ahí los primeros 20 días De noviembre La cual Hubo Muy buenas lluvias Y Esa Por el momento No tienen problema Las Las que están Teniendo un poco más de problema Son las que se están implantando ahora Ya son las siembras de segunda Las que se sembraron Los últimos 15 días Que está Como te dije anteriormente El problema Que estamos teniendo Estamos teniendo ahora Digo No ha sido un problema grave Pero ahora se empezó a notar El tema hídrico De los últimos 15, 20 días Que no Que no hemos tenido lluvias Muy grandes Y tampoco Están dando Algo para la semana que viene Pero no 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 a corto plazo Lo cual Digo Puede perjudicar Un poco La siembra De las últimas semanas No las de primera Las de primera Están Ya te digo Están en un estado A nivel general Muy buena No se ven Grandes problemas Bien Volviendo un poquito Que recién Estamos Estamos mostrando Las imágenes Los equipos Que contás Que estaban Trabajando acá Son dos máquinas Yondir De gran amplitud Sí Son dos máquinas Yondir Una de 35 Pie Y la otra De 30 Pie Y este Sí, sí Son de buena De buena capacidad Digo Ya máquinas Que tienen Algunos años Pero todavía Están andando muy bien Para el televidente Que no conoce Mucho De Lo que puede rendir Una máquina Esta En condiciones Normales Digamos En horas De trabajo Con estas Dos máquinas Por ejemplo Más o menos ¿Cuánto podés Adelantar En la zafra? Con estas dos máquinas Andás en un promedio De 80 hectáreas Por día Las dos Más o menos Promedio Días que hacés más Días que hacés menos Pero poner un promedio De 80 hectáreas Por día Es más o menos Según Ya te digo Cambia mucho También el terreno O el estado Del cultivo Pero más o menos Es el promedio 40 hectáreas Por máquina De este tipo Eso ha llevado Que esta zafra Se ha notado Como que es corta Porque si bien Se ha sembrado mucho Pero las máquinas El parque Automotriz Digamos De maquinaria Se ha incrementado Y eso Hace que Que sea más corta La zafra ¿Verdad? Si, la zafra Cada vez son más cortas Año a año Son Tenemos Cada vez Como que hay Como que hay un promedio Como que ya Ya nos parece Que el 15 de diciembre Ya es tarde Cuando otros Otros años Capaz que el 15 de diciembre Estábamos en la mitad De En la mitad De la cosecha Ya este año El 15 de diciembre Prácticamente No queda nada Este Si, si La tecnología Los últimos 5 años Ha avanzado En forma Yo te diría Impresionante Este Ya estamos A nivel En Uruguay Ya se está Al mismo nivel De Estados Unidos Tecnológicamente Y a nivel De máquinas No No tenemos Diferencia Lo que hay allá Y acá Y eso Es lo que nos ha Permitido Mejorar En los rendimientos Porque Al poder Cosechar Todo rápido Podés Sembrar Rápido Y eso Va directamente Proporcional A lo que es El rendimiento Que eso es lo que Ha mejorado Uruguay La tecnología Ya te digo Los últimos 5 años Se ha visto En forma Impresionante Y por ejemplo Los operarios ¿Se adaptan Rápidamente A esta tecnología? Andan bien Andan bien La mano de obra Ya sabemos Que en Uruguay Los últimos años Hay poca Hay poca oferta Y mucha demanda Y sobre todo De mano de obra De calidad Vamos a decir Calificada Nosotros Estamos en una zona De la cual Hay mucha cultura Agrícola Porque toda la vida En Búe de la Valle Toda esa zona Dolores Mercedes Es una zona Que toda la vida Se hizo mucha agricultura Eso es la cual Te permite Que la mano de obra Ya esté acostumbrada Pero los últimos años La tecnología Ha avanzado Mucho más rápido De lo que realmente La mano de obra Ha avanzado Entonces Lo cual Si querés usar La tecnología Al 100% Hoy en día Estamos con un poquito De problema Porque ya te digo Es la parte Vamos a decir El cuello de botella Que estamos teniendo En este momento Para poder usar La tecnología Realmente Como se debería usar Bien Y en cuanto A las máquinas Que también Pudimos observar Las sembradoras También Esto Genera también Un ancho De labor Muy considerable Y también Por ende El rendimiento Que se obtiene Por día De siembra ¿Verdad? Si Estas máquinas Son dos plantadoras Modelos 1790 Que son máquinas Año 2009 2010 Máquinas bastante nuevas De 12 metros De trabajo Cada una O sea 24 metros Lo que estaban ahí Sembrando Y si Son Tienen una capacidad De siembra Muy grande Estás hablando De cada máquina De esas Andas Bien más de 70 hectáreas Por día O sea Lo cual Te permite sembrar A una velocidad Muy buena Y de muy buena calidad De siembra Porque lo que es Las plantadoras Son Tienen muy buena distribución Muy buen Este Cortan muy bien Lo que es sobre todo En la siembra de segunda Cortan muy bien La paja Y este Y eso te permite Una siembra muy buena Este Pero Si, si Son Este La siembra también Va más rápido Que la cosecha Claro Debido a la Autonomía Digamos que tienen Esas tolvas Por ejemplo ¿Cuánto O sea Llenas una tolva de esa Y te da para sembrar Más o menos ¿Cuántas hectáreas? Con cada tolva de esa Andan los 2400 2500 kilos Según la semilla O sea Que andas más o menos En 30 hectáreas Con cada máquina Con cada O sea Te da una Autonomía Capaz que sembras Andas 4 horas Más o menos Esas máquinas Andan en 7 8 hectáreas A la hora De siembra Julián Rodríguez Servicios Agropecuarios Siembra directa Y movimientos de tierra Una empresa joven Con una vasta experiencia Proyectándose en tecnología Para cuidar Y hacer rendir Nuestra tierra Julián Rodríguez Servicios Agropecuarios Contáctenos al 098-820-597 Que una rotura en su herramienta No sea quien detenga su producción Una llamada o su visita a Agricam Es la solución Repuestos originales y alternativos Yondir Repuestos para sembradoras Tansi Motores, transmisiones, tren delantero Y sistemas hidráulicos Agricam Teléfono 4574-4647 Ruta 22 Kilómetro 26 Tarariras En 3 años Llevamos más de 70 tractores usados Yondir vendidos Haciendo producir nuestro campo Con la confianza, tranquilidad y respaldo Que Taller Agromecánica Tarariras Le brinda al productor rural Visítenos Informes Teléfonos 4574-4647 Celular 099-521-973 Tarariras Llegó Innova Hogar Un moderno sistema constructivo Adaptado a las necesidades del mundo actual La oportunidad de tener su casa de campo Residencia o veraneo Mucho antes de lo imaginado Cero humedad, bajo mantenimiento Rápidez y economía Son algunos de los beneficios que Innova Hogar Puede ofrecerle Varios modelos desde 32.000 dólares Visítenos de lunes a sábados De 10 a 18 horas Innova Hogar Su casa nueva Antes de lo pensado Silomax Micro picado y embolsado de forraje Hilerado y enfardado Somos un equipo pronto para salir al campo A su llamado le damos una pronta respuesta Con nuestra maquinaria y nuestro personal Capacitado y experimentado Porque sabemos de su trabajo Nos especializamos en el nuestro Silomax Ruta 21 kilómetro 198 500 San Pedro Colonia Teléfono 4520 2318 Celulares 099 325 571 Y 099 521 802 Con responsabilidad Recibimos tu invitación Elaboramos nuestro servicio Destapamos la botella del esfuerzo Y llenamos la copa de su preferencia Con amor Para brindar en estas fiestas Y agradecer su elección Los dos chinos Les desean Felices fiestas Llamadas en Colonia Y al pueblo enamoró Llamadas en Colonia Rústicas Rosario Pisos y revestimientos Fabricación y venta De baldosas rústicas Para veredas Patios Barbacoas Exteriores E interiores En una amplia variedad De modelos Ventas Por mayor y menor Visítenos En Atanasio Lapido 532 Camino Al Paso Arvallo Rosario Departamento De Colonia Consultas 094 157 083 Rústicas Rosario Pisos Y revestimientos No espere a último momento Gánele al tiempo Servicio de recolección y embolsado de granos Pino Tres generaciones en la recolección de granos avalan nuestra trayectoria Pino Servicio de recolección de granos Teléfono 4552 1816 Celular 099 550 711 Rosario Departamento De Colonia ¿Pino o Mónica? ¿Pino? ¿Pino? Gracias por ver el video.